¡Hip! ¡Hip! Listo el pitcher. Lanzamiento, le tira a Balini entre el Efficenter. Allá la boda, corriendo la bola, le picó delante a Pedro William. Aquí viene el tiro al cuadro, se tiene que aguantar en tercera. Lázaro Rodríguez que tuvo que esperar hasta el último momento. Pero le dio durísimo José Dariel Abreu, agita al Ray. Y se llenan las bases con un solo auto aquí en el primer inning. Aún la tanda. Listo el pitcher, un strike y una bola. Lanzamiento, le tira a Batazo Largo entre Ray y Center, la van corriendo. Allá va Denis Lázaro, va atrás, va atrás, va atrás, la pelota se lo llevó en claro. Ya notó el de tercera, el de segunda también. Viene también Abreu, dobla por segunda a Ferran, lo va a hacer triple. Y está llegando cómodo a tercera, limpió las almohadillas. Triple para Dirk Ferran. Clase va a estar suave a Ferran, juntó completamente a Laza. Allá en el Center-Ride. Y proporciona las tres primeras para Sin Fuego. Y Day, pitcher muy joven. Tres y dos, dos out. Aquí viene el lanzamiento, le tira, levanta un fly por la derecha y así el fui se mueve. Está buscando, parece debajo de la pelota y captura. Retirado, recibe la primera bola. Tiene dos hitas en dos turnos, José Dariel. Hista el Ray en la primera, agista la banda izquierda en la tercera. Le tira a Batazo Largo por el Rayfield. Va atrás, Pedro William, va atrás, se va, se va, se va. Olvídenla, home run por el Rayfield. De línea la desaparece José Dariel Abreu, que clase línea. Por la banda contraria. Y pone el juego cuatro carreras por cero. Su primer home run en la postemporada. Su número 34 de este año. La empujó para la banda contraria y con esa fuerza que tiene la pelota se fue enseguida. Allá recibe la felicitación de su mentor, Hiday Abreu. Y el juego cuatro a cero. Le tira Batazo de Gita ahora entre Central y Ray, se le quitó. Entra José Dariel, viene para la goma también Osvaldo Arias. Está entrando. Y se colaba en segunda base el bachador corredor. Responde Adriano. Impulsa dos. Ahí, amenaza Cienfuegos con ampliar. Ya tiene seis arriba, seis a cero. Listo José Ángel. Le tiraba una línea. Buena bola. La pelota le dio el mascotín a Molinete. El turno es de tercera. Viene el de segunda también para el León. Y está entrando. En segunda se coló con suera. Doblete. Dos más para Cienfuegos. El juego, pues, ocho por cero. Han cumplido con su función con creces. Así que marcador de nocauco, once por cero. Y no aparece el primer a un bateado, ocho. Y no hay auto aquí en el séptimo inning. Poderosa ofensiva sin fuera de los elefantes. Batazo muy bien colocado. Y robó hasta el último. Triple impulsa a tres. Joel Vizleyba que lleva de cinco a tres. El conjunto de Cienfuegos le está quedando un chance a La Habana. Le tiraba una línea al centerfield. La pelota está picando. Anota Joel Vizleyba caminando. Le siguió para segunda. Viene el tiro y le llegó a segunda. Se despreocupó Lhasa completamente. Ovaldo Arias. De tres cero. El único que no tiene es este. Adil Ferrande. Tres tres. Dos bases. Le tiraba una línea. Se la llevó allí. Pasa el pitcher que cubre. Out. En primera base. Pero anotó el hombre de tercera. Buen fildeo de Moliné. Le quitó un hit a Adriano. Pero anotó. Y así el puede. Y hay nueve en el inning. Los nueve primeros bateadores. Oigan, tenemos una suerte para los nocauts nosotros. Porque esto de los playoff. Pinar le va ganando a Santi Espíritu 2-1. Gran más Guantáramo que pudiera empatarse hoy. Creo que el que va. Raleigh por el short. Bueno, para la doble play. Un ante en segunda. Adriano primera. Doble play. A punto de mate está el juego. Y con tres también. Joel Visley va a incluir un triple. Tiene dos. Dos y dos. Los mejores bateadores del juego. Bueno, entre los tres tienen 10 de los 17. Picheo sin honrones permitidos en la post temporada. Foul. Así que rompe esto, José Darío Labrero. Fíjense que a pesar de haber bateado tanto, solamente un honron. Un honron nada más. Ahí se ponchó. Chirrin Chirrin. Se acabó el juego de pelota. Nocaut para el equipo de Cienfuegos. Gran trabajo de Junior Leiva. Y además, un barraje ofensivo tremendo frente al mejor picheo del campeonato del equipo de La Habana. Buena victoria Cienfueguera. Es bien guerra. Bueno, asegura Cienfuegos que retorna este playoff a la perla del sur. Así que me imagino el entusiasmo por allá. Una campaña que han disfrutado de tremenda manera. Logran noquear a La Habana. Y creo que lo más llamativo, el excelente trabajo del surdo Junior Leiva. Solamente permitió traje. Los números finales del encuentro. Cienfuegos, 13 carreras, 17 hits. Jugó sin errores a la defensa de La Habana. Cero carreras, primera lechada de la post-temporada. Cuatro, agita al campo. Dos errores. La victoria para Junior Leiva. La derrota para Juliaki González. Punto por juego salvado. Bueno, aquí no hay juego salvado porque con esta diferencia, por favor. Pero buen relevo para Alexander Quintero. Con ron de José Dariel Abreu. Primero que permite el cuerpo de picheo de La Habana en la post-temporada. Así que de esta forma vamos llegando al final de la transmisión. Por supuesto que nos despedimos agradeciéndole el que nos haya acompañado. Y le invitamos a que siga disfrutando diariamente de la post-temporada de La Pelota Cubana a través de la televisión. Buenas noches. Buenas noches.